Fieles, llegó el momento, llegó la semana, nuestros queridísimos San Francisco Forty Niners, listos para enfrentar a los Kansas City Chiefs en el Super Bowl edición cincuenta y ocho, junto a Jesús Arate, y un invitado muy especial, Ricardo Fazlitz, un fiel, pero créanme, fiel, fiel, de los buenos, de los buenos, se llama, como le estamos diciendo, a Ricardo, y un servidor, Maiko Pasquel, con el gusto de estar aquí con ustedes, Ricardo, es un placer a ti tenerte fiel seguidor de los San Francisco Forty Niners, sabemos lo que representas tú en el mundo del entretenimiento en México, pero hoy hoy estamos hablando de que eres un gran aficionado a los Niners, y qué gusto tenerte aquí con nosotros. Oye, qué linda presentación, gracias a ustedes, hacerme el honor de estar en su podcast, Dios feliz, la verdad es que, pues sí, en este momento tiene que ver cero mi vida profesional, y más bien soy un un fan desde muy muy niño, y pues ahora es la segunda oportunidad que tendré de ver a los Forty Niners contra los Chiefs, porque sí, señores, me voy al Super Bowl. eso, por ahí estaremos todos, y alguien que ya está allá, Ricardo, desde este lunes que llegó ya temprano, es nuestro Insider, Jesús Sárate, Jesús, qué gusto igual saludarte, platícanos cómo está el ambiente, cómo estuvo Miria Day, porque pues ya conforme avanzan los días, Jesús, empieza a llegar más gente, y el ambiente, me imagino, se empieza a sentir de más en más. Sin duda, un abrazo para los dos, para ti, Maiko, y para Ricardo, bienvenido al podcast de los fieles, un honor contar con tu presencia, y gusto nuevamente saludarte, y sí, el ambiente, ya se imaginarán, no, sensacional, estuvo lloviendo al principio cuando llegamos el lunes, pero ya después, cuando inició la noche de apertura, la famosa opening night, que antes se le conocía como el Miria Day, y ahora lo hacen en horario estelar, y todo, más en grande, ¿no? El asunto, y sí, la verdad que sensacional, primero pasaron los jugadores de los Kansas City Chiefs, y después vino el momento donde se saludan, ¿no? Llegan los de los 49ers, se saludan con los jugadores de los Chiefs, los entrenadores, y ya después pasaron individualmente los jugadores de los 49ers, ¿no? Y para que la gente más o menos entienda cómo es esto, ¿no? Cada jugador, como por ejemplo, las grandes estrellas de cada equipo tienen su asiento, ¿no? Donde llegan muchos reporteros y empiezan a hacerles preguntas, y después otros jugadores andan caminando, ¿no? Ya se les acercan también los reporteros a preguntarles diferentes cosas, entonces, para que se dé más o menos una idea, ¿no? De lo que sucede en el opening night. Oye, Jesús, y a ver, porque seguro, Ricardo, tú también lo viste, por lo menos lo que se podía vivir en la televisión, es cuando estaba hablando un jugador de los Chiefs, vamos a decir, Patrick Mahomes, los Bulls se escuchaban, y se escuchaban fuerte en televisión, no me imagino en el estadio, cuando Brock Purdy, o Fred Warner, o otro jugador tomaba la palabra, eran unos aplausos a lo máximo, Jesús, platícanos de ese ambiente, porque hasta el momento, faltan varios días, pero hasta el momento se ve que hay mucha más afición de los 49ers. Sí, exactamente, inmediatamente nos dimos cuenta de eso, sí, tienes razón, cada que un jugador de los 49ers pasaba al escenario, inmediatamente todos, ¿no?, apoyando, gritando, y sí, cuando llegaba un jugador de los Chiefs, y se escuchaban los abucheos, y era muy notorio, incluso al observar tú alrededor del estadio, notabas, sí, más afición de los 49ers, por lo menos, ahorita en el opening night. Oye, pues qué padre, oye, Ricardo, a ver, nos platicabas, antes de entrar a analizar lo que viene el próximo domingo, pero platícanos un poco de tu historia de que desde niño eres, ahora sí que un gran aficionado a los Niners, ¿cómo nace esto y cómo se va desarrollando a través de los años? Creo que el primer partido que vi en mi vida era un Niners contra Dolphins, y ganaron los Niners, no sabía yo, no tenía ni idea de que era el fútbol americano, pero algo prendió en mí, algo me apasionó, y desde muy niño, cuatro o cinco años, le voy a los Niners, son muchos años ya siguiéndolos, y feliz, la verdad, es que, pues, nos apasiona el americano, el campo americano, me gusta cómo es el deporte, pero los Niners tienen algo especial, y ese fue el equipo con el que conecté desde niño. ¿Fue ese Super Bowl de Montana contra Marino, o estamos hablando antes? No, no, no estoy bien seguro, exactamente, porque estaba yo muy niño, pero me acuerdo que eran Dolphins, y era San Francisco, ganó San Francisco, y le iba como a quien, quien ganó, pero ya estaban montanos, así ya, ya era la era de Montana. Oye, Ricardo, ya lleno, nos da mucho más al presente, cómo has vivido esta postemporada, porque Jesús y yo hemos platicado, ¿no? Cómo se sufre, caray, el juego contra Green Bay, esa última serie, o no había otra, y después contra Detroit, de venir de 17 puntos abajo, Brooke Purdy, callando muchas bocas, un administrador, como le llaman de partidos, un game manager, como dicen en inglés, para mí, ese término no existe, ¿cómo lo has vivido estos últimos dos partidos? Mira, normalmente hago, o hacía, y aprendí, hacía como asados en mi caso, invitaba a amigos que le fueran a los equipos rivales, ya no lo hago, ahora lo veo solo, con mi familia, sufrí el de Green Bay, el de Detroit, ni se diga, la pasé muy mal, pero debo confesar, y a lo mejor suena como a Choro, que todo el tiempo sí pensaba desde el mismo que tenían una gran oportunidad de regresar y ganar el partido, no, no había duda, te lo juro, y sobre esto que hablan de Purdy, me parece como una historia espectacular, porque lo puedes ver como de muchísimos ángulos, como esta Cinderella Story, y ver de dónde viene, y el último pick del draft, y entonces cuestionas si el draft está bien hecho, y si los mock drafts están bien hechos, o sea, puedes irte de muchas aristas, pero lo que es real, es que es un coreback súper eficiente, que está en los top cinco de esta temporada, que es llamar game manager, pues lo hace perfecto, ojalá todos fueran tan buenos game manager, estar ganando tantos juegos, dar una remontada importantísima con Detroit, y ahora llegar a un Super Bowl, que a lo mejor también no hubieran llegado si no se hubiera lastimado. Fíjate que es que es muy interesante lo que mencionas, cuando estuve con Jesús, antes del juego del campeonato de conferencia, le pregunté a Purdy, oye, a ver, estás en tu segundo año, estás, ya llegaste a un campeonato de conferencia, y sabemos cómo terminó ese juego en Filadelfia, pero en esta, tu primer año completo como coreback titular, eres finalista de, 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 para MVP, tienes al equipo número uno en la conferencia nacional, y estás en tu segundo año de campeonato de conferencia, ¿qué dice eso de ti? Y humildemente como Jesús contestó ayer mismo, que dijo, no es una cuestión individual, esta es una cuestión de grupo, y todo esto lo agradezco mucho al grupo que tenemos, al entorno que tenemos, a los playmakers que tenemos, una persona, mi opinión es sumamente humilde, ser egoísta, al contrario, dar todo el crédito a los demás, y bueno, por algo tiene tan bien los pies en la tierra, ¿no? Porque cuántas hemos, cuántas ocasiones hemos visto de que corebacks seleccionados en primera, segunda ronda, empiezan a jugar bien, se les sube, hum, y rápidamente vuelven a caer los, los pies en la tierra, ¿no? Creo que Pérez es todo lo contrario a esto, desde el principio con los pies bien, bien en la tierra, y como dices, para mí, para mí sí es un coreback donde está en los grandes, ¿no? En los grandes de la National Football League. Oye Jesús, y plazando ya de caer un poco al partido, platícanos todo esto que se derivó ayer, porque, a ver, pues las instalaciones de los Raiders lo están usando los Kansas City Chiefs por ser el equipo local. A nosotros nos toca ser visitante, por eso vamos a usar el jersey blanco, pero nos toca entrenar en la Universidad de Las Vegas de Nevada, y hubo ciertos comentarios que creo que ya Shanahan nos aclaró, pero sobre el CESP, ¿no? Sobre las condiciones que no eran las adecuadas donde podían venir lesiones, ¿qué nos puede decir sobre esto? Sí, exactamente, ¿no? Lo que mencionabas tienes razón, porque las condiciones del campo no eran buenas ahí en esa universidad, y obviamente donde practican los Chiefs, y como ha estado lloviendo, ellos están usando las instalaciones de los Raiders, y esas tienen techo, entonces en ese sentido, pues sí, las condiciones no eran favorables para nada, para el equipo de San Francisco, para entrenar, y sí, fue un problema, ¿no? En ese momento. Pues bueno, pero afortunadamente creo que Shanahan dijo, las cosas van a mejorar, ¿no? Ya en este Open Night, y ya de cara al partido. Oye, Ricardo, y tú analizando el juego, ¿qué es lo que más te preocupa de Kansas City? ¿Qué es lo que, las, digamos, debilidades que le puedes ver? En fin, ¿cómo ves el partido en sí? Pues lo que hemos visto en los últimos dos partidos, yo creo que si detienen a Pacheco, tenemos el juego, o sea, nos han dado duro por tierra. Sí. Contra Leones, corrieron, y corrieron, y corrieron, y era como, ¿por qué no estaban agarrados? Sí, sí, sí. El balón montó, no sé, yo creo que si ponen duros contra la corrida, hay una probabilidad mucho más alta de poder ganar el juego que si pasa lo que pasó con Lions, que si pasa con Lions, no, no estoy seguro que tengan esta capacidad de regresar contra los Chiefs, como contra Detroit y Green Bay. Sí, con todo respecto, no es lo mismo Mahomes contra Jared Goff, que tuvo una gran temporada. Tú, Jesús, ¿cómo ves este enfrentamiento contra Kansas en ambos lados del balón? Sí, estoy de acuerdo con lo que menciona Ricardo, de tener el juego terrestre, porque se han fallado demasiadas taquiladas, y también algo muy importante, ayer que estuvimos platicando allí con Spencer Burford, el dinero ofensivo de los 49ers, él nos contaba que tienen que estar en todo momento San Francisco consciente de dónde está el 95, así dijo, el 95, y se refiere obviamente a Chris Jones, de los Kansas City Chiefs, dijo, hay que ver en todo momento dónde está el número 95, porque es un jugador que te puede cambiar el partido, y es verdad, hace cuatro años lo hizo, obviamente el MVP normalmente siempre se va con el quarterback, en ese caso Mahomes, pero Chris Jones, yo creo que en ese entonces fue pieza fundamental para que ganaran los jefes de Kansas City, hemos visto por ejemplo que a Rock Purdy le bloquean muchos pases en la línea de golpeo, entonces la línea ofensiva tiene que estar muy atenta con un hombre como Chris Jones, porque si te cambia el partido es como un Aaron Donald, es un hombre muy peligroso allí en las trincheras, entonces yo creo que allí comienza una de las claves más importantes para San Francisco. Sí, estoy totalmente de acuerdo, y fíjense que cuando San Francisco tiene el balón, para mí el jugador, el factor X, es Divo Samuel. Analizando la defensiva de Kansas City, tiene muy buen esquinero con Jadavio Sneed. Sneed normalmente siempre se va con el número uno, con el número uno que en este caso va a ser Ayuk. A Divo Samuel lo vas a dejar en cobertura, puede ser en zonas, o normalmente como juega Kansas City es uno contra uno, y ahí va a jugar, va a tener dos o tres opciones de enfrentar a diferentes esquineros. Ahí es donde creo que realmente el equipo tiene que aprovechar, y no solamente en el juego aéreo, creo que también Divo Samuel lo que puede presentar es en el juego terrestre. A diferencia del último Super Bowl, que la última vez que tocó el balón en ese juego en Miami fue en el tercer cuarto, tiene que estar constantemente tocando el balón. Lo vimos Jesús, Ricardo, estuvimos en el, bueno, Jesús está diario, ¿no? En los campos de entrenamiento. Yo pude estar en el último campo de entrenamiento antes del juego contra Detroit, ya estaba 100% sano, no tuvo asignación de lesión, y bueno, para mí, para mi gusto es sumamente un jugador pieza clave, pieza clave en ambos lados, o sea, me refiero la versatilidad, el juego terrestre y en el juego aéreo. ¿Por qué? Porque el esquinero número uno de Kansas City va a estar muy de cerca con Brandon Ayuk, y es algo que por el otro lado, este, Divo Samuel tiene que aprovechar. Tú, Ricardo, ¿cómo piensas de esto? Bueno, pues que esté con Ayuk, eso a mí no me preocupa, que dejen más sueltito a Divo, y está Jordan Finnings, y está McCaffrey, o sea, yo creo que tenemos unas armas ofensivas, y está Kittle, que es una bestia, o sea, creo que tenemos muchas armas ofensivas como para que nada más estén entretenidos en uno. Creo que si se van con Ayuk, venga, que se vayan con Ayuk, va a haber más jugadores que van a tener la posibilidad de abrirse, así que no me preocupa, o sea, no, a mí no me preocupa, mientras estén sanos. Sí. Es un equipo poderosísimo, a mí no me preocupa que estén el número uno de su defensiva con Ayuk, o con Divo, o con Kittle, no importa, creo que lo que hacen es que son un equipo que se quieren un montón entre ellos, y ahí está lo que hablábamos de Purdy, ¿no? Que él habla de su equipo, y todo ese equipo habla de él, todos dicen que he's the man, y todos lo cuidan, y todos lo apoyan, todos están contra los medios apoyándolo a él, así que la defensiva a mí creo que no, no me, o sea, no es la parte que me preocupa, sino más bien la corrida de Kansas. Yo donde creo es, digo, aprovechar eso, ¿no? Donde creo que puedo ver más vulnerable, muy vulnerable, porque Kansas defiende muy bien con su esquinero, con Snit, como ya lo mencionábamos, pero Jesús, Jalen Watson, el esquinero número dos, deja ciertos espacios, por eso creo que ahí es donde se puede aprovechar, ya sea con con el juego versátil, juego vertical, pero en el juego vertical, con, obviamente con Divo, o en su caso, por el medio también con George Kittle, tú Jesús, ¿cómo ves esta? Sí, exactamente, y luego también entra, entra la conversación, lo que hace McCaffrey, ¿no? Y así juntas a McCaffrey, porque en muchas jugadas incluso vemos que Shanahan le gusta poner en el backfield a McCaffrey y a Divo Samuel, y entonces eso sí es un dolor de cabeza para los rivales, porque dices, se la van a dar a Divo, se la van a dar a McCaffrey, entonces empieza a jugar con las diferentes piezas, perdón, que tiene allí Kyle Shanahan, la ofensiva sin duda, ¿no? Tiene mucho poder, pero como lo mencionaba, ¿no? También comienza con la línea ofensiva, porque la línea ofensiva sí ha mostrado cierta vulnerabilidad, ¿no? Especialmente en el lado de Trent Williams, sabemos que está seguro. Alguien que ha jugado también muy bien, me ha gustado cómo ha jugado, es Feliciano, Feliciano creo que ha jugado bien, pero después del costado derecho de repente hay cierta inconsistencia, entonces yo creo que en ese partido contra los Chiefs va a ser muy importante, ¿no? Porque Brock Perry, lo que me gusta de él, que a veces cuando no le dan la protección, sabe improvisar, se sale del bolsillo, incluso lo hizo contra Detroit, corriendo para 48 yardas, pero la línea ofensiva sí necesita darle más tiempo, ¿no? Porque especialmente todos esos balones que le desvían, luego terminan a veces en intercepciones, les pasó contra los los cuervos de Baltimore en ese partido de Navidad, ¿no? Donde intentaba lanzar Perry, balón desviado, intercepción, entonces eso va a ser muy importante, sobre todo con una línea defensiva agresiva como la de los jefes. Exactamente. Y si alguien sabe estudiar bien a defensivas, es Steve Spagnuolo, ¿no? El corredor defensivo de los Chiefs. Y a ver, yo quiero regresar a lo que decía Ricardo, porque es muy cierto, el juego terrestre contra Detroit se permitió en la primera mitad 148 yardas. No, no, yo no veía la forma de poder parar a David Montgomery y a Jamie Gibbs, al novato. Estaban corriendo lo que quisieron, pero ¿qué pasó? Steve Wills hizo ajustes, jugó uno más hombre a hombre, ¿no? Y es algo que me gustó mucho. Desde el principio con los receptores, pum, empujón. Y eso hace que puedas perder medio o un segundo en la jugada. Y eso para el NFL es muchísimo. Me refiero a lo que estaba gustando Goff con los receptores. Y jugar los linebacks más de frente, ¿no? Si puedes hacer dimensional en una ocasión a esta ofensiva, que ya depende de Mahomes, claro, estás hablando de uno de los mejores corebacks de la actualidad y va a ser uno de los mejores corebacks de la historia una vez que acabe su carrera. Pero si lo puedes hacer así, quitarle el juego terrestre, créanme, tenemos como bien dice Ricardo, muchísima oportunidad. Porque hoy en día veo a una defensiva, a un equipo más bien que depende mucho más de su defensiva, como no era el caso hace cuatro años. Estábamos hablando que hace cuatro años estábamos de acuerdo que el equipo dependía de Pat Mahomes. Ahorita ya la defensiva está jugando muy bien, aunque estaba analizando también a qué corebacks les ganó la segunda parte de la temporada. Eso ayudó, por supuesto, a inflar un poco sus números, pero eso no le quita el mérito, lo bien que están haciendo el trabajo. Y lo oportunista, ¿eh? Porque contra Váltimo recibieron casi cuatrocientas yardas, sí, pero vino ese balón sueldo que por que va a ser flowers prácticamente en la zona de anotación, la intercepción en la zona de anotación. Así que el equipo ha sabido tener sus oportunidades y capitalizarlas, como lo hizo en el campeonato de conferencia americana. Y tú, Ricardo, y ahora hablando exactamente ya, ¿cuál será tú el foco más importante? Digamos, ya hablamos de la defensiva de San Francisco, no parar en la carrera. Pero si te dicen a ti, el factor X, como yo te lo dije, mi factor X para mí es Divo Samuel. El tuyo, Ricardo, ¿quién sería? Sí, pues es que la estadística es esa, el setenta por ciento de los juegos ganados cuando juega él, y si no juega, pues hay un porcentaje que se pierde también. O sea, creo que Divo es un factor que va a poner a prueba cualquier defensiva. Creo que también este, esta última parte de la temporada llegó Kansas City como este equipo que le tiraba muchísimos pasos, ¿no? El número uno en tirar pasos. Y ya sí. Componiendo. Sí. También cuidado ahí que, que pues no nada más son ellos, sino que es Mahomes que, por más que lo odie yo, por, por, por. Es un mago, o sea, no sabes ni por dónde saca la bola, ni cuándo va a correr. O sea, creo que la defensiva va a tener que estar pilas todo el partido. No hay como una jugada que puedas decir, ah, ok, aquí relajamos, no. O sea, contra Mahomes siempre tienes que estar este pilas. Y ahora un segundo Super Bowl contra ellos creo que es una revancha preciosa. Sí. Preciosa. Y más, como bien lo dices, y lo, y lo decías Jesús la semana pasada, que sí es revancha, porque es la, exactamente el mismo escenario. Si fuera la semana cinco, diez, catorce, no es lo mismo. Estás hablando exactamente de un escenario de, de post-temporada. Y bien lo dices, Ricardo, Mahomes, y si alguien conoce muy bien a Mahomes, y podemos ser, aparte de amigos, son los mejores socios, es el mejor jugador que tiene sin, a la ofensiva, por supuesto, sin contar a Mahomes, que se llama Travis Kelsey, ¿o no, Jesús? Sí, exactamente. Esa es otra de las claves que te iba a mencionar, precisamente lo de la conexión que tiene Mahomes con Kelsey. Yo creo que ahí va a ser importantísimo tratar de desconectarlos, que es algo muy, muy difícil, ¿no? Porque lo que mencionaba Ricardo de Mahomes, es que sí, a veces parece que ya lo van a derribar, encuentra la manera de escaparse, prolonga la jugada y pase con Kelsey, y primero y diez. Y eso es, puede ser frustrante, ¿no? Porque la defensa dice, ok, ya hicimos todo bien, y encontró la manera de, de, de adquirir el primero y diez, o incluso un touchdown. Entonces, yo creo que va a ser importante no desesperarse tampoco, porque contra un hombre como Mahomes, no, no lo vas a poder detener todo el partido, pero tratar de, de evitar que haga el mayor daño posible, y especialmente, eh, esa conexión con Kelsey, no ver la manera de, de controlar a Kelsey, porque yo creo que eso fue lo que les costó a los cuervos, los cuervos no pudieron controlar a Kelsey para nada, y ahí están los resultados, terminaron perdiendo ese, ese partido, entonces para San Francisco también, ya que mencionábamos lo de Chris Jones, ¿dónde está Chris Jones? Bueno, del otro lado del balón, ¿dónde está Kelsey? Todo, todo el partido, ¿dónde está Kelsey? Pero ustedes no les van a dejar que haga yo este comentario, pero yo creo que el factor X para poder ganar, así fácil, es que se atrasen los vuelos de Tokio de Taylor Swift, ¿dónde está su novia? Claro, porque dicen que va a llegar, dicen que, por lo que tengo entendido, obviamente, me imagino que va a ser un vuelo privado, pero lo que sí es, dicen que va a llegar con, con mucho tiempo de anticipación, y mucho tiempo me refiero, no sé si ocho, nueve horas, ¿no? Pero sí, es un viaje, o sea, ¿de qué será? De dieciséis, catorce, quince horas, una cosa así, ¿no? Sí. Pero es muy interesante, Ricardo, lo que mencionas, porque sí, a ver, el factor este, Taylor Swift, interesante, que por cierto, me encantó la respuesta de Brock Purdy, platícanos eso, Jesús, cómo estuvo ahí en opening night, que le preguntan, Brock, ¿estás listo para decepcionarle la noche a Taylor Swift? Sí, pues obviamente, ¿no? Tú sabes, ese es un tema que ha causado mucho, llama mucho la atención, ¿no? Porque durante todos los partidos se le enfocan a Taylor Swift, pero, pero los jugadores, en este caso, pues ellos se dedican a lo suyo, ¿no? Incluso lo mencionaba Steve Wills, lo mencionaba Shanna con el mismo Brock Purdy, antes de viajar, decían, por eso precisamente que queremos hacer el trabajo pesado en San Francisco, en la Bahía, antes de venir a Las Vegas, porque ya sabemos que al llegar a Las Vegas, va a haber muchas conferencias de prensa, va a haber muchas distracciones, entonces ya cuando lleguemos a Las Vegas, simplemente ya llevar el plan de juego y después hacer algunos ajustes pequeños, ¿no? Y ahora con el tema de Taylor Swift, pues sí, también más distracciones en ese sentido, todo el mundo les pregunta, todo el mundo quiere saber, pero los jugadores, pues, enfocados a lo suyo, ¿no? Que es el que, a las cuestiones de campo, estrictamente. No, y como ya se sabe, el hotel está en las afueras de Las Vegas, no está ahí en, digamos, en la calle principal, ¿no? Está a 25 minutos, media hora, que por supuesto eso te aleja de cualquier, de cualquier distracción. Estaba escuchando a un jugador de 49ers y me decían que cuando jugó el Super Bowl en la temporada 2012, que jugaron contra Baltimore, creo que se quedaron ahí en el centro de Baltimore, perdón, de Nuevo Orleans, y sí, ahí tiene ciertas distracciones, entonces que lo que la toma de ahorita es, es excelente. Oye, Jesús, bueno, platícanos qué sigue, qué sigue esta semana, desde tú, el equipo, ya entrarán, este, ya constantemente la forma de entrenamiento, tú cómo vas a estar, digo, yo estaré más adelante en la semana ya alcanzándolos por allá, ahorita platicamos también, Ricardo, para que nos platiques, ¿no? Tú vas a estar allá, pero Jesús, tú estás día a día allá, platícanos qué sigue esta semana. Sí, bueno, hoy comenzamos también con lo del Radio Row, ya terminó lo de Opening Night, sigue lo de Radio Row, de hecho, Ricardo recordará muy bien, ¿no? Cuando jugaron también contra los Chiefs en el último Super Bowl, hace cuatro años, allá tuvimos la oportunidad de conversar con él, entonces, en el Radio Row, muchos, muchos medios también se reúnen, hacen sus programas en vivo, de radio, de televisión, a sus podcasts también, entonces, es una buena experiencia, y obviamente también las prácticas, ¿no? del equipo, darán, obviamente, todos los días también conferencias en el hotel del equipo, entonces, hay muchos eventos todavía por, por delante, estos, apenas está iniciando la, la semana de, de, del Super Bowl. Pues, qué padre, Jesús, qué padre, es mucho éxito ya en toda esa, esa cobertura, y Ricardo, tú, ¿cómo está tu itinerario? ¿Cuándo te vamos a estar viendo por Las Vegas? Yo vuelo el viernes a Las Vegas, y aterrizo y voy directo a Radio Row, estar con NFL México, vamos a estar en el programa de Trend Zone, platicando un poco de, pues, de todo el Super Bowl, de los 49ers, y voy a estar metiéndome en todos lados que me dejen entrar, ahí estaré yo. Me parece perfecto, me gusta, me gusta. Acá te esperamos. Sí. Pingo, el sábado tengo boletos para ver a YouTube en el Sphere, o sea, vamos a hacer un viaje completito. Bien aprovechado, ¿eh? Bien aprovechado. Bien aprovechado ese, ese, me han dicho que desfíe, yo la he visto por fuera, pero aquí es una cuestión espectacular una vez que entras, y más ver ahí a Bono y a todo el grupo de YouTube, va a ser algo, algo fenomenal. Pues, yo me voy el jueves, estaré en la noche llegando, y compañeros, ojalá nos topemos por allá, Jesús, Ricardo, este, ya, Jesús, toda la previa, ¿no? Al partido, el día del juego, seguramente estaremos llegando con muchas horas de anticipación al estadio, como fue en el caso contra Detroit, y como, como tú normalmente lo haces, ¿no? Este, semana tras semana, con los partidos de los 49ers, créanme, no estoy emocionado, estoy, o sea, hay días que no duermo, créanme, de la emoción, no duermo nada más de pensar lo que la oportunidad que se nos está presentando, porque de los días más tristes, yo creo que podemos compartir todos los fieles esto, los más decepcionantes, fue hace cuatro años en Miami, la verdad, yo salí del estadio y nada más de pensar, y que la toníamos, y que Jimmy Garapolo no se hubiera, no hubiera volado a quien era de Manuel Sanders, y que el Holdings era sobrebosa, y se acuerdan ese pase largo a Tyreek Hill, que íbamos todavía 10 puntos arriba, son tantas cosas que entran a la cabeza, pero bueno, eso ya es borrón y cuenta nueva, ya tenemos una gran oportunidad, como bien lo platicamos, de poder retomar ese rumbo, ganar nuestro sexto Vince Lombardi, que mejor que ganarle, la verdad, con todo respeto a Patrick Mahomes, MVP de Super Bowl, MVP de temporada, sin duda uno de los mejores de la actualidad, se presenta todo, se presenta todo, el equipo está sano, Ricardo, como bien lo mencionabas, así que, pues, toda la ilusión, todas las ganas de estar apoyando ahí al equipo, y bueno, muy emocionado, ¿qué les puedo decir? Muy emocionado, te decía Ricardo, este proyecto Jesús y yo lo empezamos, ¿qué fue Jesús? Finales de agosto, principios de septiembre. Sí, exacto. Y siempre decíamos, ¿no? Con la idea de poder estar en febrero, seguir hablando, pero claro, la idea era semana tras semana, semana tras semana, semana tras semana, estamos ya en el mes de febrero, y afortunadamente seguimos hablando de nuestros queridísimos 49ers que siguen jugando, y ahorita están en la antesala de poder jugar el Super Bowl 58, con equipo sano, con equipo completo, y con un quarterback que honestamente nunca pensé que un última selección de primera ronda nos iba a traer a donde, perdón, una selección de última, de draft, nos iba a traer a donde estamos. Brock Brady sin duda es, para mi gusto, insisto, de la élite de quarterbacks, el NFL, por lo que ha hecho su segunda temporada, dos campeonatos de conferencia consecutivos, y uno que sabemos cómo terminó la temporada pasada por lesión, ya nos tienen en el Super Bowl, así que a disfrutar, les mando un abrazo a los dos, todo el éxito del mundo, ojalá estemos allá viendo, nos encantaría verte por allá, y fuerte abrazo, y esperando que la próxima semana estemos hablando el podcast de los fieles, ya, hablando, lo dejo, lo dejo ahí, lo dejo ahí, lo dejo ahí, ahí lo dejo, ya con esa ilusión, ustedes me entienden a qué me refiero. Sí, se entiende, se entiende. No, pues, Ricardo, igual un abrazo, y te agradezco mucho por esta oportunidad de estar aquí con nosotros. Carme, quien es una delicia escuchar a Jesús en su narración, la verdad. Gracias. Gracias mucho por este, este podcast, seguro nos vemos en Las Vegas para festejar antes, medio, después, como quieran, pero ahí nos vemos. Ah, bueno, pero seguro ya tengo tu celular, por supuesto, ahí nos, ahí nos, ahí nos estaremos viendo. Jesús, que sigan los éxitos, que sea una gran semana, y más adelante nos estaremos viendo. Muchas gracias a Maiko y Ricardo también por acompañarnos, y acá nos vemos, ya, si al final de la semana, acá nos vemos en Las Vegas. Pues bueno, queridísimos fieles, espero hayan disfrutado de este podcast, su podcast, el podcast de los fieles, de previo, toda la previa, de cara al Super Bowl 58, donde nuestros queridísimos Niners estarán enfrentando a los Kansas City Chiefs. ¡Gracias!